Seguimos en el parqueadero de la Gobernación del Departamento del Cesar con los distintos representantes de las estaciones de bomberos del Departamento del Cesar hoy, cuando de manera oficial la Administración Departamental entrega dotaciones a estos cuerpos de bomberos nos encontramos con la Comandante de Estación de Bomberos de Agua Chica preguntamos, ¿cuáles son las expectativas de recibir estas dotaciones? Bueno, como tal, son equipos que son necesarios para la seguridad de nosotros porque, pues, como tal, pues, estamos viendo lo que son equipos de respiración autónoma estamos viendo equipos de incendios forestales y, como tal, pues, para la seguridad de nosotros hay equipos de estricación vehicular también y eso es lo necesario, las herramientas para poder tener una buena, rápida atención ¿Cuánto hace que no reciban dotaciones usted por parte de la Administración Departamental? Bueno, yo soy, pues, nueve en la parte administrativa tengo conocimiento que en el 2018, creo, fue que nos dieron la última dotación Las cosas en Agua Chica, ¿cómo están? En cuanto al requerimiento que hace la Estación de Bomberos al Comercio ¿Si están dotados y tienen todas las herramientas de prevención de incendios? Bueno, el Cuerpo de Bomberos, gracias a Dios, sí, tenemos un personal capacitado tenemos, pues, nuestros vehículos al día de igual forma, pues, hemos presentado ante la ante la Alcaldía Municipal, pues, como tal el presupuesto pero no, en estos momentos no tenemos convenio Es la nota que registramos aquí en el parqueadero de la estación de la Gobernación del Departamento del Cesar ella es la comandante del Departamento de Bomberos de Agua Chica Para Noticias JN, Juan Alberto España